¡A ver, Lu! ¡Muy bien! ¡Es un Thor! ¿Qué? ¡Es Thor! ¡Es Thor! ¡Es el superhéroe! ¡Es Thor! ¡Muy bien, Luqui-Lu! ¡Esa! ¡Buenísimo! Y ahí se tira del otro lado ¡Adiós! ¡No se va! ¡No se va! A ver Si aparece el otro lado ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, chicos! ¡La tiene re clara! ¡Toin! ¡Toin! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos, Lu! ¿Cómo te vas a tirar? ¡Oh, bum! ¡Qué lindo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¿Te dolió? ¡No! ¡Qué lindo! ¡Gracias!